Tenemos una comunicación con Ricardo Reina a través de las microondas. Adelante, Ricardo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Muy buenos días, Verónica. Les cuento que estoy en el Instituto Nacional Cardiovascular. Y aquí vamos a conocer sobre las diferentes pruebas y tratamientos realizadas a las personas con enfermedades cardíacas. Y no solo eso, sino también conocer cuáles son las pruebas realizadas a las personas que realizan esfuerzos físicos, digamos, deportistas. Vamos a conversar con la doctora Rosalía Fernández sobre este tema. Buenos días, doctora. Cuénteme, ¿cuáles son las pruebas que hay que hacerle a las personas y determinar su condición salud cardíaca? Ok. Buenos días, Federico. Buenos días, Verónica. Bueno, las pruebas que se tienen que hacer a toda persona en general, que va a ser no solamente actividad física, no solamente deporte, sino actividad física, va desde un electrocardiograma. El electrocardiograma es una prueba simple que se hace en reposo a la persona para determinar si es que hay alguna alteración. Es un examen básico. No quiere decir que una vez que salga negativo, ya la persona está completamente sana. El siguiente paso, si yo voy a someter a una persona un esfuerzo, es hacerle una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo es lo que se llama, o algunos llaman un electrocardiograma en esfuerzo. A la persona se le somete a una carga física, de esfuerzo físico. Sí, Verónica. Sí, una consulta. Claro, entendemos todas estas pruebas que se pueden hacer, pero incluso hasta las imágenes que estamos viendo, todas esas son personas mayores. Pero los casos que hemos visto, ¿no es cierto?, se trata de jóvenes, ¿no?, de un chico de 19 años y otro de 15. ¿Quién podría imaginar que dos casi adolescentes, ¿no es cierto?, podrían tener algún problema cardíaco. ¿Ustedes creen que de manera obligatoria, tanto los clubes y también los padres de familia deberían hacer que sus hijos pasen por una de este tipo de pruebas, no importa la edad, para entrar a hacer deporte? Sí. Verónica, lo que yo quiero decirte es que muchas veces nos expresamos mal, porque en el momento en que decimos que ha muerto de un paro cardiorespiratorio, no significa que esa es la causa de muerte. O sea, al final todos vamos a morir de un paro cardiorespiratorio. La siguiente pregunta sería, ¿cuál fue la causa de este paro cardiorespiratorio? No sé si me dejo entender. Sí. O sea, en realidad no sabemos, usted lo que dice, es que habría que ahondar un poco... ¿Qué causó? ...en las causas de estas, de las muertes de todos los muchachos. Exactamente. Entonces, lo que tendríamos que ver es esto. Las guías dicen que para personas sanas, muchas veces no es necesario hacer pruebas tan exhaustivas. La pregunta es, ¿cuándo saber que la persona es sana? Por lo que, lo que se recomienda es que si un niño va a entrar a una competencia, tanto el padre como el colegio debe realizarle un examen cardiovascular, ¿no? Un ecocardiograma, una ergometría o los clubes mismos, antes de someterlo a un ejercicio de competencia. Ahora, esta prueba, por ejemplo, que hacen en los clubes, es una prueba normal, estándar, donde los chicos van y dicen, quiero que me prueben, quiero que vean que sé jugar fútbol. Son 15 minutos que están jugando, no es una cosa extrema tampoco, ¿no? Porque no ha habido un exceso de esfuerzo físico. No hay un exceso de solicitud de esfuerzo físico para un chico que juega pelota, ¿no? Claro, lo que sé es que ellos le hicieron un calentamiento previo y que durante el calentamiento es que el niño presenta esta situación. El calentamiento son una serie de ejercicios suaves, como para predisponer al organismo al ejercicio fuerte que va a venir. Entonces, probablemente el niño ya se ha sentido mal anteriormente, antes de ingresar, o ha sido otra causa, que no necesariamente puede ser cardiovascular, puede ser una causa neurológica, por ejemplo. Eso recién se podrá saber, supongo, con una necropsia, ¿no? Y además, la aclaración que nos hace es determinante, ¿no? Porque efectivamente los dos últimos casos que hemos visto de estos dos muchachos, hablamos de un paro cardiorrespiratorio. Y está el caso también del jugador ecuatoriano, ¿no? Exacto, Benítez. Entonces, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. El desenlace, digamos, ¿no? Así es. Ha sido el paro cardiorrespiratorio, pero como usted dice, puede haber sido otro problema. Otras causas. Exacto. Bueno, en todo caso, sí, hay una recomendación, me imagino, para cualquier persona que quiera dedicarse al deporte en general, luego de haber visto a estos dos muchachos, ¿no? Así es. Que sean todas las pruebas necesarias. Así es. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido muchas veces casos de niños que han competido por sus colegios y posteriormente se les ha detectado la cardiopatía y los hemos tenido como pacientes acá. ¿Y niños de qué edades? Niños de 14, 15 años, en edad escolar. Claro, eso en realidad ya viene con la programación genética, ¿no? Así es. No es una condición adquirida, digamos. Así es. Y hay cardiopatías que se manifiestan ya con el transcurso de los años. No se manifiestan inmediatamente que el niño haya nacido. Es más, no impiden ni siquiera competir. Solamente que con el estrés que se le da de la competencia, ahí es donde va saliendo el problema cardíaco. Y siempre, entonces, siempre, digamos... Las arritmias, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ser porque, o sea, digamos, los pequeños que tengan algún tipo de antecedente genético, de todas maneras tendrían que pasar por alguna de estas pruebas y quieren dedicarse al deporte. Sí. O no necesariamente. Diríamos antecedente congénito, ¿no? Porque congénito es el que nace, el defecto que nace con el niño. Hay defectos que se ven al nacer. Hay otros defectos que pasan desapercibidos. Hay niños que tienen control pediátrico al nacer. Hay niños que no tienen control pediátrico. Entonces, en el transcurso de los años, si mi hijo va a competir, va a entrar a una competencia, yo debería hacerle por lo menos los exámenes mínimos. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Ricardo, también. Y felicitaciones por las instalaciones, ¿no? Y a los jóvenes que estaban entrenando. A los jóvenes que han participado ahí. Bueno, a los mayores de 50 también nos piden prueba de esfuerzo, pues, cuando competimos en, por ejemplo, automovilismo y eso, ¿no? Claro, cómo no.